Hola chicos, aquí está el METER 2 en un nuevo gameplay de GTA V Y bueno, estamos en GTA V Online Hoy no estoy con nadie, o sea no estoy ni con Stark ni con... ni con Stark Ni solo, ni... ¿Y qué vamos a hacer? No tengo ni idea Eh... ¿Qué vamos a hacer? No tengo ni la menor idea Primero que todo, vamos a ir a... Ammonation, bitch What? Jejejeje Jejeje, como el estilo el... A ver, armillas por aquí y pim, pam por acá y pim, pom Vamos a comprar balas... De esto un poquito de todo Ah, no tengo que tapar por un bolillo Bueno, otro carro normal con unicorriente Y ya sé qué hacer Vamos a hacer carreras ¿Por qué? Porque soy así Mapa Vamos al desagüe ¿Es esta? Sí A ver Vamos por aquí Uy, este carro no Tiene un... Y eso que no está atuñado al 100 porque no lo he desbloqueado No hay Vamos a seguir a lo más veloz que pueda ir Sin chocarme, ¿no? Suena delicioso, es un motor de este carro, el Entity Es el carro que más me gusta El ADR o el Bugatti Tiene nada Y hoy Cuidado A ver, a ver, ¿qué pasó cuando está? Cabrón Tirín, 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 tirín Me salta Copy Lol Lol, por aquí no era Es por aquí A ver, vamos por aquí Y derrapamos lo más bien Llegamos Con el carro vuelto nada Pero hemos llegado No tiene suficiente dinero para competir No me da O sea O sea Yo digo ¿Y mi carro? Ah, ya Yo digo ¿Es en serio? O sea Compito con 300 y no tengo otra Es que no sé No se puede ser No, se puede ser No, es que no No, es que me toca Tracar una tienda Y no quiero eso Tiene una tienda cerca A ver A ver Si ya tenemos una tienda La atracamos Ganamos plata Y ya Fácil Tienducha Tienducha Aquí hay una tienducha A ver Que hay muy Verdad Virgencita Jajaja 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 Una señora se le ocurrió decir Ay.. Virgenita y yo chanto venenera De otro lado Tengo armas Tengo armas Vamos acá Hey ¿Cómo estás? Cheque Dame todo No, no estoy jugando Dame todo Dame todo lo que tiene El trago El trago El trago ¿Qué papá? El cargador va a ir a la caja radio Para conseguir todo el dinero LOL LOL Lloras, lloras Pero yo Me voy de acá No el pamonte LOL 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 No me van a pillar Ya Vamos a salvar Vamos a esperar Ah, bueno Y les voy a contar La verdad No sé Cuando me vaya a comprar La Xbox One O la PS4 Y no sé ¿Cuál de las dos es mejor? Pues todos dicen El PS4 Algunos Muy poquitos Dicen El Xbox One One ¿Y qué? Ya Y pues la verdad es que Las salas dos me parecen muy buenas Pero la verdad Lo único que yo juego es esto y Call of Duty Y ya O algún juego que otro Pero no es gran cosa De los juegos exclusivos Ninguno juego Ninguno de los dos Digamos Halo O sea Espero que no se ofenda si alguno está viendo esto que le guste Halo Pero nunca me ha gustado Halo ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso la verdad es que es un juego de Call of Duty Bueno sí Para Call of Duty es mejor Xbox Pero Como les vi Que no sé Cual comprarme Las dos me parecen excelente Las dos me parecen muy bien O sea Tienen Lo suyo Y todo eso Lo estoy No es nada Voy a dormir para otro lado Y pues eso Pues es que igual no tengo la plata todavía Tengo que esperar Yo creería que me la estaría comprando en diciembre O O En O en qué O en O en Enero del otro año No importa Pero Bueno Ya sé que son Doscientos mil pesos En unirse Doscientos mil pesos Diferencia Pero No es tanto Y Pues Esta cosa No busca rápido Hombre Ya Eh Tirín Tirititititín Amprition El cuarenta y uno Ya Bueno Seguí nivel treinta y tres Ah bueno Y hace rato que no Hago un Gameplay de estos Y como saben He estado muy Muy serio Con Call of Duty Ghost Y la verdad Es que A mucha gente No le gustó Pues a mí Un poquito, no me gustó Porque hay mucho campero Y este idiota no se va a callar, ¿cierto? ¿Cómo hago para callar a alguien? Entonces se calló Ay, hombre Cállate pues, hombre Bombente, bote Y pues Sí, por eso es que What? Uy, cero, carro No sé cuál Comprarme Pero Es En tití, negro, no Negro, negro Basta que soy muy macho y rosa fuerte O sea, no es rosa normal, sino que rosa fuerte Y pues Rosa fuerte es una reggae, pero bueno Y no tengo plata, no voy a apuestar nada Veamos a los otros Muy coyboy, muy No sé Muy, no sé 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 Esto es mejor Con rasguños como nombre En el brazo De izquierda Derecho Lo que sea Creo que era el izquierdo Bueno Y les vamos a ganar estos desgraciados Vamos a pitar 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 Cómo les paso, cómo les paso, cómo les paso, cómo les paso What the... LOL What the hell Todo el mundo me sentí muerto, la verdad A ver si le tenemos que ganar Acá lo adelanto, acá lo adelanto Acá lo adelanto, acá lo adelanto, acá lo adelanto Esto todo fuerza No sé, LOL, cartones, 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 por lo que... Tiene que irse para allá Lo voy a atropellar, lo voy a atropellar Lo siento Olé, olé Voy de primero Voy de primero No me vas a poder alcanzar Cabrón Por qué carajos, LOL LUL Vamos, no, no No LUL Se me ha copiado What? Se me ha copiado aquí, hoy el man Ya Jada, 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 tío A ver Suerte LUL Lo de esa curva no debe frenar del todo Pues que este carro tiene mucha atracción Oh, y pues por eso Yo Aún y también les quería contar que fui al sofá Para los que no saben es Es una feria de oso y fantasía Donde van todos los frikis, gamers Todos los otakus, 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 cosita Toda eso y la verdad es que había muchos, o sea Me sentí raro Que había muchos frikis O sea Decir muchos son muchos No me joda, hombre Me gana al final ¿Cuántas vueltas son? Mmm, a ver No, 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 no No sé Y... Me gano este desgraciado, eran dos Me gano, no, 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 no Y... Bueno, vamos a ver cuánta, eh, platica, dinerito Porque lo importante es el dinerito Voy también Experiencia, RP Uy, seis mil Seis mil, no está mal, no está mal Uy, mil ochocientos, no, no, no Está mal para que darte un segundo Pues, está mal, pero no tanto Jejeje A ver... Hacemos otra carrerita Entity, entity, entity Other bullet entity Muy malos, muy malos Por un segundo Por un segundo No, se puede No, es que no se puede Once mil No, yo con once mil me compro es... Me compro es el cielo y la luna y un ojo Para verte mejor a la cara y a los... Jejeje Mentiras A ver, pongamos jeje ¿Y qué? ¿No va a cargar? Faltan dos, pero me gustan estos... Buarrones A ver... Chaval A ver... Cerche-erche Jajaja Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... laberinto partida uy yo nunca he visto este spot me gustaría verlo paracaídas, carrera misión, misión, vaya muerte repetir, repetir, repetir porque repetir, si señor repetir ya todos votaron bueno 12 minutos de gameplay de hablar mucha popo y pues es que la verdad no se que consola comprarme y el mando de la play esta muy bueno y de la xbox por favor por favor, por favor entonces que todas están muy buenas, no puede ser pero no tengo plata, osea si tuviera la plata me compraría los dos, obviamente pero no la tengo no, 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 no que para conseguir dos millones setecientos o algo así bueno, tres casi, tres bueno, en pesos colombianos ¿no? pues si alguien no está viendo yo que esté en Estados Unidos este idiota no le hace a ver, no me lo vuelvo y... y... lol ay carajo ay otra cosa que se me olvidó ¿por qué no he vuelto a subir la campaña? los que los estaban viendo ¿por qué? ¿por qué no he vuelto a subir? ¿por qué se me fue? ah, porque mire y Boomerang TV me estaba poniendo un strike no sé por qué o sea, no, 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 no no, 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 no a ver, no sé por qué y me lo puso en dos videos o sea that's incredible a ver, ya no vamos a ser tan machotes bronce amarillo de carreras verde de carreras verde chillón azul azul claro ya no eso café morado wow uy blanco, blanco, blanco está raspero blanco está riche veré como tierra caliente tengo seis mil ganados por nada sí emm ah bueno y por Boomerang TV no vuelto me toca probar porque tengo todavía los videos de hecho pues ahí los tengo guardados en el computador y me toca probar voy a pitar me toca probar uff qué bonitos esos identitos blancos me voy a poner mi identito blanco me toca probar comencé a ver no importa chaval no importa obviamente calculado lol este es un cago este es un cago este es un cago este es un cago este es muy chistoso uy 6 de 8 muchas desgraciadas me hicieron perder no importa que acá se alcanza pero no te imaginas es como tengo una llanta dañada ups ups por eso no vende rápido mmmm ese motor de este el entity es el mejor carro para mi uff 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 9 de marca poltjoski 1 vuelta vamos ui uff 6 de nivel 3-4 no puede ser que quinto le boli LOL A ver, a ver LOL Por eso se quedó todo un paradeito Estoy imitando la papaya Uf, uf, uf Que caro para correr tanto Va a chocar, 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 tío No ha hecho que hacer tanto Si soy idiota, hombre De sexto, así soy yo De quinto A ver, tu que, tu que, tu que Tu que, tu que Y bueno chicos Este video era prácticamente para eso Para contarles que consola Por que lo de la campaña Si quieren que me compre alguna consola O me dicen cual es mejor En los comentarios Si alguien está viendo este video Y pues Adios Y bueno, bueno, bueno Like for it, suscribirse a toda la cosa Adiós Y bueno, pues No, 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 no